Llanamente, su nombre, indicando que pertenecen al Comité Clandestino Revolucionario Indígena de Liberación Nacional del Ejército Zapatista y utilizaron sus lenguas propias, el Celtal, el Zotzil, el Chol y el Tojolabal, además del español. Señor, quiero, antes de dar paso a que las partes que han participado en este diálogo digan su palabra, agradecer a todos aquellos que en el exterior, desde el día de ayer, con grande eficacia, están constituyendo los diferentes círculos de protección y de seguridad. Los que están en el primer círculo, policía militarizada, la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Mexicana y las numerosas organizaciones no gubernamentales que han estado haciendo la guardia de protección y de seguridad para este encuentro. Gracias. Bueno, por mi boca habla el Comité Clandestino Revolucionario Indígena para informar al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo y a la prensa nacional e internacional de lo sucedido el día de hoy en esta mesa de diálogo de las Jornadas para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. El día de hoy lo que estuvimos hablando fue que los compañeros del Comité Clandestino y los que vienen representando a la Fuerza Combatiente Regular del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dijeron su palabra al señor Comisionado para la Paz explicándole en qué calidad venían, cómo fueron nombrados por los distintos comités, por las regiones, por los poblados, por las comunidades y por los parajes y le explicaron a qué venían. Los compañeros fueron claros al explicarle al señor Comisionado que no venían a pedir perdón, que no estaban arrepentidos de luchar por sus derechos, pero que veían que tal vez era un buen momento para que en lugar de que hablara el fuego del fusil, hablar a la palabra del corazón de los hombres verdaderos que forman nuestro ejército. El Comité Clandestino también escuchó con atención la posición del señor Comisionado que nos explicó también en qué carácter viene a esta mesa de diálogo, cuál es su posición de escuchar, de aprender con paciencia y dedicación a lo que vienen a traer los compañeros desde sus comunidades en todo el estado y acordamos de una y otra parte un respeto mutuo a la hora de dirigirnos unos a otros. El Comité Clandestino reconoció la labor del comisionado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.